Linda, si Dios quiere, calorcito, que venga muy bien. Usted, ¿sabes? Bueno, yo tengo textura y bolita, y está igual. Después tenés cuchillera, cadera, tenés los chicos que trabajan en la saca. ¿Qué hacen los cuchillos? Esa, exacto. Precio. Lo suyo, ¿desde qué se va a arrancar? Escarpí. Y bueno, eso ya... Por ejemplo, el tema de los trabajos en huesos. Desde 15 años, 28 años, son cosas chiquitas que pueden brindar. ¿Hay algún subvención de la familia que ve a mi hijo y que se lleve un cuerdito de... Sí, sí, hay muchos... ¿Trabajarías desde la mañana hasta el 22? Hasta las 22, si quiere. ¿2 de abril, no? ¿Invitados? 2 de abril, la feria, la feria de... Hacemos todos los... Esperamos que venga todo el público a ver... Santiago del Estreo, va a venir gente de falta que llegue... De Buenos Aires, todo va a ver... Lindo, lindo... Dito, diríamos. Motivo de encuentro es también, ¿no? Encontrar... Aparte es un encuentro con viejos, diríamos, compartir por delante, todo... ¿Ustedes los preguntaron cómo fue que ellos vengan y estén para la Semana Santa... Ah, ofreciendo... Bueno, tenemos la organización, que es el centro de... Donde somos nosotros, en forma independiente, cubrimos la carpa con los que les cobramos sanos, diríamos... Invitamos a las mercaderías, seguro que necesitamos a la feria, a quien queramos venir, diríamos... Son por lo general que conocemos, también más productos para que nosotros, si... Y los que vamos a entrar, diríamos, a ponernos para... ¿No son tejidos, ven? Sí, hay tejidos ya... Limpiamos y es como tejidos de vuelta, de imponencia en el invierno. Todos los productos... Bueno, mucho... Mucha... No, por favor. No, por favor.